Vámonos para Capurco Abre de cara María, quien cumple un año más de vida Vámonos para Capurco, las playas más preferidas Abre de cara María, quien cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja corrida ahí El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja corrida Porque quiero amanecer, con la toalla en el hombro Quiero amanecer, con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Quiero amanecer, en caleta tomando Quiero amanecer, en roqueta nadando Quiero amanecer, con María pochaneando Quiero amanecer, en este ritmo gozando 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 Quiero amanecer con la toalla en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Quiero amanecer en caleta tomando Quiero amanecer en roqueta ladando Quiero amanecer con María pachaneando Quiero amanecer en este ritmo gozando El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja comida El año que viene vuelvo a Acapulco El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja comida